Bienvenidos a este espacio de salud en el que hoy hablaremos de la belleza. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Barragán, director de la prestigiosa Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Bárbara, bien. Hoy vamos a seguir hablando de belleza y es que usted está aquí y no tenemos más remedio. Es lo nuestro. Es lo nuestro, sí. En concreto nos escriben muchos acerca de las arrugas, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo podemos acabar con ellas o cómo podemos prevenirlas? Bien, te voy a decir Bárbara que de las arrugas, como otros elementos en la cara que marcan el envejecimiento facial, y es algo que nos da una imagen cierta de cómo el tiempo nos va marchitando como una flor. Es como cuando todos hemos visto en algún documental esas vegetales o flores o semillas que crecen, que se le ponen en la cámara y va grabando continuamente y después pasan rápidamente y ves cómo crece la flor, llega a su magnitud y después empieza a marchitarse, caen las hojas y bueno, ese es nuestro devenir en la tierra. Lo que pasa es que es muy lento y no nos damos cuenta. Y a veces, muchas veces pasa que a partir de determinado momento nos vemos en el espejo y vemos eso, que empezamos a marchitarnos. ¿Y qué pasa? Es la cara, la cara es lo primero que lo nota. ¿Por qué? Porque es la cara lo que vemos todos los días cuando nos levantamos, lo vemos en el espejo en cualquier momento. El cuerpo también se marchita, obviamente, pero no es un moscardón detrás de la oreja que te está diciendo continuamente. Sin embargo, el rostro sí, porque lo ves. Bien, ¿qué nos marca el tiempo? Sobre todo la genética. Es decir, según estemos constituidos genéticamente, vamos a envejecer más o menos y de una forma u otra. Pero finalmente todos vamos a envejecer y se nos marca en la cara. Yo aquí distinguiría, has hablado tú de las arrugas, me parece perfecto. Uno de las formas en que el espejo nos devuelve esa imagen de que estamos envejeciendo son las arrugas que se van formando en la cara. Que varían un poco en los hombres y en las mujeres. En las mujeres, fundamentalmente, empiezan a arrugarse los labios superiores, lo que se ha llamado, aunque ya está obsoleto, el código de barras. De verdad, por las rayitas horizontales. Yo veo muchas veces en la televisión, locutoras, artistas, jóvenes, y que cuando hablan se les empiezan a marcar las arruguitas. Y digo, es el aviso. Otras arrugas que empiezan a aparecer precozmente son las llamadas patas de gallo. Que si las dejas terminan convirtiéndose en muslos de avestruz en vez de patas de gallo. Van progresando. Entonces son las patas de gallo, las arrugas en el labio y en la mejilla. Ahí es distinto el hombre y la mujer. Las arrugas marcan más a la mujer que al hombre. ¿Por qué? Porque la piel de la mujer es más delicada, más fina y se arruga más. Nosotros hay temas como, por ejemplo, cuando empieza a aparecer la papada, un síntoma de envejecimiento. Bueno, nosotros es tan fácil como dejarnos la barba y veis yo, no tengo papada ninguna. No es que no la tengas, que no se ve. Me la tapa la barba. Pero nosotros no podemos. Las mujeres no podéis. Podemos ponernos un pañuelito. Un pañuelito. Mire, ahí han puesto una foto de... Lo que pasa es que se me ha adelantado un poco esto, pero en fin. Esta señora presenta, es una señora bastante mayor, presenta dos de los síntomas fundamentales que yo hablo del envejecimiento en la cara. Las manchas en la cara, a las cuales todavía no me he referido, pero es bueno que aparezca. Y las arrugas. Esta mujer lleva un tratamiento exclusivamente para tratar las manchas y las arrugas. Y veis que el efecto de rejuvenecimiento de la piel es asombroso, ¿verdad? Y cómo este rejuvenecimiento quita muchos años. Este es un caso extremo porque es una persona mayor. Pero veremos que en gente mucho más joven comienzan a aparecer estos trastornos. ¿Y qué decía con respecto a los hombres que envejecen? En los hombres se ven más las manchas. Es un elemento en las manos, en la frente, en las mejillas. Y también las arrugas, sobre todo las patas de gallo. Son donde más se manifiestan. Y, por supuesto, un tema del cual hoy no voy a hablar porque requiere otro tratamiento, que es la flacidez. Es decir, el descolgamiento de los tejidos. Esto ya es un estadio posterior, tanto en edad como inclusive en evolución. Creo que tenemos otro caso de arrugas. Yo creo que lo han hecho con láser. A ver si mis compañeros lo ponen. Bien, esta es una mujer relativamente joven donde ahí empiezan esas arrugas a marcar la diferencia y a marcar la edad. Es espectacular. En el descolgamiento se ve que no le cuelga el cuello, no tiene descolgamiento de las mejillas. Solo empiezan estas arrugas. En pieles blancas, que son más finas, más delicadas y se marcan más las arrugas. Bueno, aquí pues un tratamiento con láser, un láser de herbio, conseguimos una textura de la piel como esa. Increíble. Hay otros tratamientos alternativos o incluso que se pueden combinar. En el láser de herbio podemos combinar mascarillas químicas que se potencian uno al otro y los resultados son mejores. En este caso el resultado es bastante bueno. Eso no quiere decir que este paciente no tenga que cuidarse la piel. A partir de que hemos conseguido este resultado tendrá que cuidar para retardar al máximo posible. Retardar, porque terminarán apareciendo de nuevo las arrugas, pero retardarla, haciendo tratamientos preventivos. Primero cuidándose la piel, mantenéndola hidratada, usando cremas hidratantes adecuadas, no exponiéndose a sol sin filtros solares, en fin. Todo eso y cada tanto, cada tanto, hacerse un tratamiento. En este caso, ¿cuántas sesiones fueron necesarias? Perdón que le corte. ¿Cuántas sesiones? Yo no recuerdo este caso en particular, pero probablemente han sido tres sesiones. Muy bien. Y luego lo que decía, hay que seguir cuidándose la piel, hidratándose la... Después tiene que seguir cuidando. Después yo había dicho como factores muy importantes en el envejecimiento de la cara, las arrugas, al cual hemos visto este caso, que es paradigmático, es un ejemplo claro, solamente la eliminación de las arrugas, y aquí no ha habido operación ni nada, veis que el cuello y todo está igual. El otro, lo otro que marca mucho la edad, mucho, es las manchas. Las manchas, también creo que tenemos un caso de manchas. Sí, esto es fundamental porque a veces solamente limpiar la cara de manchas le quita 10 años de encima. Y este es un tratamiento para lo cual tenemos en la clínica un equipo técnico, un láser específico para quitar las manchas, que realmente es maravilloso. El resultado que se obtiene a veces con una sola aplicación, aquí tenéis el caso, este resultado se ha obtenido solo con una aplicación. Es que rejuvenece, es que claro, esas manchas... Y aparte de lo de cuanto más bonita queda la cara sin esa cantidad de manchas, es que parece evidentemente más joven. Es uno de los grandes factores de envejecimiento en el facial, son las manchas. Y digamos, la buena noticia, como siempre se habla de la buena noticia, que es la última, es que esto tiene un tratamiento que se hace en una sola sesión. Es decir, que la relación coste-beneficio es enorme. Y además en muy poco tiempo, yo me lo hice en la clínica, y vamos, en muy poco tiempo eliminaron las manchas. Sí, sí, tardan en irse unos 15 o 20 días. Recién hechas, toman un color un poco más fuerte, y después se invitan poco a poco a disgregarse hasta que desaparecen. Y las manchas, la pregunta, se dice el millón, ¿cuánto tarda en aparecer? No vuelven a aparecer, pero pueden aparecer otras. Las que hemos tratado no reaparecen. Pero claro, digamos, no evitamos los factores que han determinado que aparezcan en esas manchas. Entonces, pueden aparecer nuevas. Bien, como sabemos que la solución es realmente muy buena, y es poco sacrificada y poco costosa, pues cuando vuelven a aparecer a los 3, 4 años que aparezcan nuevas, pues un nuevo tratamiento las vuelve a eliminar. O sea, que en la clínica Barragán tenemos todo el kit completo para rejuvenecer. Sí, y después hay otro tema del que querría hablarte, porque hemos hablado de las arrugas, de las manchas que envejecen, pero hay alguna otra cosa en la cara, en hombres y en mujeres, sin distinción, que avejentan muchísimo, y aparecen a veces en edades inadecuadas, quiero decir, en edades precoces. ¿Por qué? Porque tiene una marcada tendencia genética, y son las bolsas de los párpados y el exceso de pie en los párpados superiores. Eso es más o menos como las manchas. Tremendamente efectivo el resultado del rejuvenecimiento que tiene en el rostro, el resultado del embellecimiento, y lo fácil que es su realización, y además en forma definitiva. Porque cuando sacamos, mira, aquí tenemos un caso de un hombre joven, en este caso, esas bolsas que él tenía, de verdad debían estar al revés. Está al revés, sí. Yo creo que el espectador se da cuenta cuál es antes y cuál es después. Sí, está al revés, perdón. Bien, como vemos antes, estas bolsas que tenía este hombre, es un hombre joven, es un hombre que no llega a los 50 años, 40 y tantos años. Esto es genético, evidentemente no es un envejecimiento por el tiempo, sino genético. Genético total. Pero es que se lo hemos corregido y ya ves. Y ha sido solo bolsas, no párpados. Bolsas, nada más. Este hombre solo las bolsas, y se ha quitado años de encima, y se ha beneficiado el aspecto de su rostro muchísimo por una intervención, que no deja cicatriz, porque no hay que cortar la piel. Se hace por dentro, a través de la conjuntiva. Se, digamos, se soluciona en media hora. Hoy, a la mañana, he operado un caso, y le he hecho párpados superiores, párpados inferiores, y me ha llevado la operación 45 minutos, desde que empecé, hasta que me la quité los guantes, y me fui haciéndole los dos superiores y los dos inferiores. Y además, vuelvo a repetir, esto es definitivo. A este joven no le van a volver a salir esas bolsas nunca. Esto es increíble. Y cuánto, o sea, porque cuánto ha pasado de una foto a otra, una semana, ¿no? No, no, en este caso el postoperatorio debe ser aproximadamente al mes de operado. Además, ustedes son expertos, ahora en blefaroplastia, se han hecho expertos. Pues sí, somos, digamos, nos hemos especializado mucho en la cirugía de los párpados, porque yo he insistido mucho en la importancia que tiene, la gran importancia que tiene en la estética, tanto masculina como femenina, las bolsas párpadas y el exceso de piel en el párpado superior. De modo que, claro, digamos, tenemos prácticamente un sector dedicado a ello. Hacemos, a lo mejor, tres o cuatro operaciones diarias de párpados. Entonces, bien. Me asalta una pregunta. ¿A qué edad pueden aparecer las bolsas? Se ha dicho que es una edad temprana, pero ¿quién es su paciente más joven con respecto a bolsas? 30 años. 30 años. Sí, el paciente más joven. Y este hombre, ya te digo, andaría unos 40 cercanos, ¿no? Pero he tenido mujeres con 30 y pocos años con unas bolsas muy marcadas. En este caso, evidentemente, no se debe al envejecimiento ni al paso del tiempo, sino un factor gerético, que ya tienen ese exceso de grasa, en la órbita, que hace que protruya más precozmente. Y las ojeras, ¿podemos quitarlas? Bien, ahí es un tema importante definir términos, como se dice, ¿qué llamamos ojeras? Hay gente que llama ojeras a las bolsas. Otra gente llama ojeras a este hundimiento que se produce aquí, en la zona que yo he llamado, más o menos, poéticamente, el Valle de las Lágrimas, que es la zona de aquí, donde llama ojeras. Y otra gente llama ojeras simplemente a esa coloración oscura que suele haber de ahí. Esa coloración oscura que es en ciertas etnias normal, como por ejemplo los indios, indios de la India me refiero, no los amerindios. No, sí, los indios sí que tienen una coloración de abajo del párpado. Es una característica étnica y no tiene solución. Entonces, a ver cuál de esas tres ojeras estamos hablando, porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Hombre, a veces cuando adelgazamos mucho, ¿no? Se puede producir esa ojera, esa cara de cansado. Exacto. Este hundimiento que se produce aquí, que se suele combinar con coloración también, ese se soluciona muy, muy bien implantando células grasas del propio paciente en esa zona. Lo que yo he llamado el concentrado de lipocitos, que llevamos unos años promocionándolo con resultados muy, muy buenos. Y esto es una transferencia de células grasas vivas de algún lugar en la barriga o los muros donde sobre, que se extraen con una jeringa, sin más, no requiere una operación. Se aspiran esas células grasas, después esa grasa que se ha quitado en la jeringa se procesa, se lava con suero, se centrifuga y después se filtra. Y con ese concentrado de lipocitos los infiltramos, que no es poco en láminas, muy finas. Mira en láminas, no. En trayectos muy, muy finitos se va rellenando como el que rellena una esponja. Y se va dando otra vez juventud a esta zona. O a veces no es necesaria la juventud porque es gente joven, sino que se le va dando un aspecto más terso, más luminoso, más agradable a la cara. Estas células, una vez que ya se han implantado, que ya se han vascularizado, como decimos nosotros, son definitivas. No es un tratamiento que haya que repetir, como se repite el Botox, que tiene una duración limitada en el tiempo y después el efecto desaparece. Esto no, pero dejo bien claro. Una vez que esas células están ya injertadas en un nuevo sitio, hay un periodo de unos tres meses en el cual no sabemos exactamente qué cantidad de células van a sobrevivir y cuáles otras van a ser eliminadas. Pero varía el porcentaje según el paciente y según la zona. En esta zona en particular, el porcentaje de células que sobreviven y quedan en forma definitiva es muy alto. ¿Y qué diferencia hay con el ácido hialurónico? Porque el otro día una amiga mía decía que se iba a poner ácido hialurónico y que necesitaba tres viales. Tres viales para una chica de 40 años que realmente, no sé, le aparece un poco exagerado. ¿Puede ser eso? No, no, depende, depende. Si se lo va a poner toda la cara, sí. Si me estás hablando que tenía estas sosquedas... Tiene un poco de surco aquí y por el pómulo. Si es para rellenar y aumentar un poco el pul... Perdón, los pómulos. Rellenar los surcos. Tres viales me parece exagerado, pero en fin. Yo no pongo nunca tres viales. Normalmente me arreglo con un vial y ocasionalmente dos. Pero, en fin, no sé, no sé el caso de tu amiga y el colega que la ha tratado. ¿Qué criterio habrá tenido? Lo que sí yo digo aquí públicamente para quien lo vea y quiera escucharlo, que no aconsejo hacer el ácido hialurónico en los párpados inferiores. No lo aconsejo porque la cantidad de problemas que hemos visto derivados de colocar el ácido hialurónico aquí es muy elevada. El porcentaje de pacientes que tienen problemas. ¿Qué problemas son esos? Porque se le hacen bultos, fibrosis, porque aunque el ácido hialurónico se revierta, el tejido reaccional que provoca la irritación y esa fibrosis cicatrizal que se hace como causa de la inyección, esa permanece y puede ser definitiva. De hecho, tratar de prevenirlo usando una enzima que disuelve el ácido hialurónico, entonces se tienen siempre a mano porque si ha producido algún daño como fibrosis o tal, querer revertirlo colocando hialuronidasa, no lo veo, no me parece lo mejor. Lo mejor es que no pase. Entonces, por eso, yo el ácido hialurónico en esta zona, a mí personalmente no me gusta usarlo y no lo recomiendo. A ya cada cual, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Pero yo no lo utilizo y sí prefiero con mucho las células grasas. Porque con esas sé que no tengo ningún problema. El problema que tenemos cuando hacemos el concentrado de lipocitos en esta zona es cuánto bien va a quedar. Si va a quedar un poco mejor o va a quedar mucho mejor. Pero no tenemos riesgo de que se producen fibrosis, obstrucciones de la vía linfática, esos temas que sí pueden ocasionar el ácido hialurónico. ¿Y qué diferencia hay con los nanoinjertos? Los nanoinjertos es lo mismo de la grasa, pero en lugar de rescatar las células grasas, los lipocitos, que son células muy grandes, lo que tratamos es de recuperar, no tratamos, recuperamos las células madre. ¿Qué son las células madre? Todo el mundo ha oído hablar de células madre. Normalmente se refieren a las células madre a las células embrionarias que se encuentran en el ombligo. Y se llaman células madre porque pueden dar lugar a cualquier otra célula. Se pueden replicar en cualquier otra porque todavía no se han diferenciado. O sea, no han adquirido su forma definitiva, su tejido definitivo. Entonces se llaman células madre por eso. Bien, en la grasa, en el año 2000 más o menos, se descubrió que era un gran reservorio de células madre. Y esas células madre que hay en la grasa, digamos, haciendo una serie de tratamientos, emulsionando la grasa, se aplica como un procedimiento de mesoterapia y tiene como fin estimular la regeneración tisular. Es decir, estimular a que el organismo rejuvenezca por sí mismo. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿podemos hacernos el nanoinjerto más el concentrado de lipocitos o sería independiente? Sí, iría a zonas diferentes. A veces he hecho concentrado de lipocitos para rellenar esta zona, para rellenar un poquito mejor los pómulos y he hecho mejor los nanoinjertos o las células madre que en el escote, en el labio superior para el tema de las pequeñas arruguitas, estimular la formación de colágeno joven y de células jóvenes, combinado con el concentrado de lipocitos. Y cuando tenemos el código de barras ya demasiado marcado, aparte del láser, ¿habría otra solución? Sí, tenemos básicamente, según el estadio, tres soluciones. Si es muy incipiente y se va empezando a formar las células madre, o sea, los nanoinjertos serían una muy buena opción, porque evitaría que se formen, estimulando la formación de colágeno y rellenando la parte profunda del dermis. Cuando ya se ven, tenemos dos opciones. El láser de ervio, que digamos como que elimina las capas superficiales de la piel y con lo cual suaviza esas pequeñas arrugas que tienen que ser todavía incipientes. Cuando ya son muy marcadas, cuando ya es cosa que si uno frunte los labios y tiene una mosca le atrapa las patitas en el surco, ahí ya hay que ir a métodos más dramáticos como, drásticos, no dramáticos, más drásticos como la dermabrasión. Ya, que eso ya es otra cosa. La dermabrasión es un tratamiento perfecto, las elimina, deja el labio liso por completo y además no se reproducen las arrugas, no vuelven. Pero es un tratamiento más agresivo. Porque tiene que lijar la piel. Eso es como si tienes un mueble lleno de arañazos profundos, ya el ocedar no te va. Tienes que coger un evanista con una lija, que lija, 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 hasta que elimina las arrugas y después lo barniza nuevamente. Y nosotros lo que hacemos es lijar la piel hasta llegar al dermis profundo. Al dermis profundo quiere decir que eso empieza a sangrar, porque es donde están los vasos sanguíneos. Y eliminamos prácticamente toda la capa superficial de la piel, casi todo el epidermis. Y esa piel se vuelve a regenerar a partir de las células epiteliales que hay en lo que llamamos faneras, es decir, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Esas glándulitas tienen células epiteliales que crecen hacia afuera y vuelven a crear una capa de epitelio en esta piel. Por eso digo que después no se vuelven a reproducir las arrugas, se ha cambiado la estructura de la piel. Pero sería para ya casos muy graves. Bueno, graves, muy marcados y que al paciente le molestan mucho. Si yo prefiero pasar por esto y estarme 10 días con una costra y después pasarme un par de meses con esta zona sonrosadita y cuidándome de sol y ya me olvido para siempre y tengo los labios tarsos y limpios. Doctor, hemos hablado de todo el protocolo que tienen en la clínica antiarrugas, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, ¿cuál es el secreto de que una clínica lleve 40 años de trayectoria, como es la clínica Barragán? Bueno, bien, supongo, supongo que será porque hemos hecho las cosas bien. Porque si no, todos ven en la prensa la cantidad grande de clínicas y cadenas de clínicas, sobre todo dentales, algunas que ha habido de cirugía plástica, que han sido como las luciernas que se prenden y se apagan. En fin, mantenerse en cualquier ramo de actividad de 40 años y seguir en el candelero y seguir siendo referentes. Evidentemente no somos los únicos que hacemos las cosas bien, hay muchos colegas y muchas clínicas que hacen las cosas bien, pero mantenerte tantos años, pues algo será, digo yo, ¿no? Algo habremos hecho bien. Y mucha inversión, me imagino, porque tienen equipos de última generación. Hacer las cosas bien significa, pues eso, estar actualizado científicamente, seguir los nuevos conocimientos, incorporarlos, y por supuesto estar actualizado tecnológicamente y adquiriendo las nuevas tecnologías. Porque cuando yo te he hablado de láseres para quitar las manchas de la piel, láseres de nervio para quitar las arrugas, otros tipos de maquinarias que hay que son para combatir la celulitis, para retraer la piel, todo ese tipo de equipamiento se va quedando obsoleto con el tiempo porque van saliendo nuevas tecnologías. Entonces tienes que estar adaptándolo e incorporando siempre lo nuevo. Lo mismo que en los quirófanos, pues las máquinas que tenemos ahora de anestesia hacen que las que teníamos hace 10 años estén ahora en un museo, porque requiere una inversión constante. La anestesia, claro. Es una inversión económica muy importante, porque cada equipo de estos está hablando de muchos cientos de miles de euros. Pero bueno, eso es parte. Lo más importante es estar actualizado con respecto a las técnicas y a los conocimientos nuevos que se van incorporando en el campo de la estética, ahora en particular, que estamos hablando de ello. Bueno, pues doctor, aquí vemos un ejemplo del Accent Prime, que es otra maquinaria que utilizan, en este caso para remodelación corporal, es lo que estamos viendo, pero también se puede utilizar para la cara. Para la facial, como no. Para la facial. Sí, sí, tiene... Este es el mando que está usando en este momento que se ve para incorporar. Mira, aquí está haciendo una depilación. Esto es lo mismo de la depilación. Pues bien, nosotros usamos el Alejandrita, que tiene ya una experiencia y una eficacia comprobada de muchísimos años, de 20 años. De depilación. Pero claro, ahora acabamos de incorporar el último modelo de Alejandrita. Seguimos con la técnica que sabemos que es la más efectiva. Y mucho más rápida, porque yo también lo he probado. Yo soy fan de su clínica. Ya saben que yo voy a todo y también he probado la máquina de depilación. Sí, es este muy, muy efectiva, porque el pelo que se quita es definitivo, aunque salgan de vosotros nuevos que hay aquí quemando. Pero todo esto pues tienes que renovar. Y claro, estos equipos que te quedan a lo mejor en 5 o 6 años empiezan a quedarse obsoletos y hay que renovarlos. Y esa renovación continua es lo que te hace pervivir y persistir y estar a la cabeza a lo largo de los años y de tiempo. Y después otra cosa, el recambio generacional. Muy importante. Muy importante. Su hijo, el doctor Gustavo Barragán. Con el cual hablaréis, creo que tenéis una charla después, que es mi reemplazo generacional. Ya hace unos años que está él ya haciéndose cargo de muchas cosas. El que lleva muchas de las cirugías importantes las hace ya exclusivamente él. Pues doctor, hasta aquí nuestro programa de hoy. He aprendido mucho sobre los protocolos antiarrugas. Espero que todos nuestros espectadores igual y espero verle muy próximamente. Aquí me encontrarás cuando me llames. Y a todos ustedes les recuerdo que en la Clínica Barragán la primera consulta es gratuita. Que pueden llamar al 913 00 23 55. Repito, 913 00 23 55. Gracias. 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 Gracias.